Los efectos del tornado mermó la producción de plátanos y cientos de viviendas fueron afectadas en Apega y Moca, municipio con una histórica traición en el cultivo de este rubro agrícola. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, reizó un recorrido juntos a directores de la zona del Cibao. Ya tenemos un preliminar, se lo estamos enviando al presidente y al ministro administrativo de la presidencia. El objetivo es andar rápido, responder rápido, ayudar al productor. ¿Con qué lo vamos a ayudar? Vamos a refinanciar, vamos a regalar plántulas, vamos a prepararle la tierra gratuita, vamos a trabajar con la preparación de la tierra gratuita, pero también vamos a trabajar con fertilizantes y vamos a recogerle todos los plátanos de suelo para que no se pierden. Fernando Durán, director del Banco Agrícola, entre otros representantes de la institución, manifestaron que brindarán apoyo económico a los agricultores y familias afectadas por el tornado que destruyó parcialmente el cultivo de plátano en la región del Cibao. ...todos aquellos productores que hayan sido afectados por el tornado y reprogramarles su deuda de manera que no se les vea afectado su crédito. Y además, facilitarles nuevos recursos, recursos frescos, de manera que puedan enfrentar las necesidades de financiamiento. Estoy agradecido por este apoyo que han venido para con nosotros y que nosotros estamos siempre firmes a seguir continuando trabajando para producir alimentos frescos y sanos para el pueblo dominicano y también para las exportaciones. Mañana vamos a comenzar a recoger los plátanos, los vamos a comercializar en todo el país y ya ustedes escucharon las declaraciones del señor ministro, de Inver Cruz y del señor administrador del Banco Agrícola. En la beca y la región del Cibao, Cristian Rodríguez, EN Televisión.